¡Muy buenas a todos! ¿Qué dice la banda? Bienvenidos a un juego random, un juego que tenía ganas de traérselo porque lo estuve jugando ya mucho, en realidad inicié una partida de nuevo, pero ya lo estuve jugando bastante, es un juego que a mí me encantó. Toma, morite, sombrita fea, morite, 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 ahí está. La cosa que como ya saben está todo el tema de youtube con la censura y bla bla bla, que no se puede insultar porque es de mala educación y no te monitoriza en el vídeo y qué sé yo, así que vamos a tratar de utilizar un lenguaje correcto a partir de ahora en todos mis vídeos, porque youtube, porque hay que comunicar las cosas como corresponden, hay que dar un mensaje claro, hay que dar un mensaje de respeto y amor y youtube te puedes ir a la reconcha puta que te parió, metete tu lenguaje normal en el ojete y yo digo lo que se me canta el orto, así que por mí, metete, sancioname todo lo que quieras, censurame todos los vídeos que quieras, me chupa tres huevos, los vídeos van a seguir estando, así me los pongas como para adulto y no me los dejes de monitorizar, los vídeos van a seguir estando igual, así que youtube te puedes ir a la concha de tu hermana, simple y sencillo, bueno, cosa que volviendo al jueguito, es un, uh, se lo manducaron mal, no me acordaba de eso, es un juego donde, ya estuve hablando un poquito de esto en uno de los lanzamientos, en uno de los, Ancient Gamer, en uno de los lanzamientos de la semana, de hecho, salió hace muy poquito, salió hace dos semanas si no me equivoco, la cosa que es un juego que me resultó muy interesante porque es un pixel art, como ven, es un juego pixelado, es un estilo de juego que a mí me gustan, cuando están bien hechos, no es cierto, porque si hacen cualquier pelotudez, obviamente no lo voy a jugar, pero este me resultó interesante por el, lo que lleva, o el concepto se podría decir, la cosa que somos un maquinista de tren, que es este gordito, medio pelado, así onda, abuelito kraken, ahí tenemos una, una carta, bueno, tenemos un montón de cartas, notas, historias que nos va contando la gente que nos vamos encontrando, cosas así, la cosa que somos un maquinista de tren, y vamos a nuestro laburo, que esto, la, la intro, este, lo que van a ver es, eh, un poco como arranca el juego, no es cierto, o sea, somos el maquinista y vamos a nuestro laburo, felices y contentos, vemos un par de gente, un par de personajes, que nos cuentan una breve historia, algo random totalmente, para entretener más que nada, como para hacer algo más, como para tener algo más, algún detallecito más, eh, entonces, acá nos encontramos con un, uno de los, de los compañeros, uno de los colegas de trabajo, que dice que terminaron las vacaciones, porque estaba de vacaciones, nuestro personaje, así que la cosa es que, acá venimos a buscar nuestro, equipito, de trabajo, ahí estamos, ya tenemos, el uniforme de guardian, de tren, de, 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 de maquinista, y la cosa es que, tenemos el trabajo de, subirnos a nuestro tren, y, el tren siempre para desbloquear de cada estación, tiene un código, que es este, es este, que es lo que vamos a agarrar, siempre hay que buscarlo, la cosa es que, acá, este, bueno, arrancamos nuestro día laboral, como un día más, y en el camino, el mundo se va a la mierda, básicamente, eh, 3, 8, 9, 9, la cosa es que en el camino, el mundo se va al carajo, se rompe todo, y aparecen esos bichitos negros que vieron al principio del juego, que serían como una especie de zombies, pero en realidad no son zombies, son como unos bichos de sombra, eh, es como que infectan a la gente con un líquido, una cosa así, media extraña, tenemos, dentro del tren tenemos comida, tenemos botiquín, tenemos pasajeros, que vamos a ir levantando a lo largo de, de nuestro camino, y los pasajeros nos van a ir pidiendo comida, o hambre, en este caso, bueno, le está bajando el hambre, así que, en un rato más le debería dar de comer, para que no se me muera dentro del tren, y estos lugares que sacan chispas, son cosas del tren que fallan, y hay que venir, ir, y arreglarlo, pero, se vuelven, o sea, se rompen todo el tiempo, esto se va rompiendo todo el tiempo, entonces hay que estar atento a esto, que puede fallar esto, puede fallar esto, puede fallar otras cosas que tengamos en los vagones del medio, además de estar atento a las necesidades de los pasajeros, tanto el hambre como la salud, y por acá tenemos la máquina, todo lo que es el control de la máquina, que nos indica por donde vamos, donde está la estación que tenemos que ir, acá tenemos el recorrido, cuanto nos falta, por acá tenemos para crear lo que son balas y botiquines, a medida que vayamos recolectando ítems por ahí, tenemos una serie de mensajeros, que nos va a ir contando un poquito la historia, nos va dando un poquito más de color, bueno, a este vamos a tener que darle de comer, porque no va a llegar vivo, sino a la próxima estación, así que ahí está, le damos de comer, ya se llena el hambre, revisamos esto, ven que esto se sigue rompiendo todo el tiempo, entonces hay que venir cada tanto, ver cómo va y corregirlo, porque si no pasa algo, por ejemplo este panel, lo que hace es que se cierran todas las ventanas y la gente se queda sin oxígeno, este creo que era la calefacción, como que sube demasiado o baja demasiado y empieza a matar a la gente, entonces hay que ir controlando todo eso, una vez que llegamos a destino, le damos acá y llegamos a la estación, la cosa que las estaciones vamos a ir encontrando, a medida que vayamos avanzando en el juego, porque todo se fue a la mierda, encontramos estos monstruitos negros y tenemos que recorrer las estaciones para encontrar el código, para desbloquear el tren y poder continuar a la próxima estación, fíjense que esta máquina, si tengo que meter el código, pero yo no lo tengo ahora, lo tengo que buscar, entonces en el transcurso que buscamos, mientras nos defendemos de los bichos y recolectamos todo lo que podamos para poder facilitar la supervivencia de los pasajeros del tren, también vamos a ir encontrando supervivientes que nos van a decir, voy a tal lado, tenés un tren maravilloso, llévame, y obviamente nos van a pagar y nos van a dar algún que otro ítem de recompensa. Por el momento no pasa nada, no tengo arma, esto está todo tranquilo, es simplemente recorrer la ciudad un poquito, siempre conviene revisitar cada lugar, no tanto por las cosas, quizás, o sea, todas las cosas que no estoy leyendo, las personas que nos hablan, nos van contando una historia, está bueno que lo lean, pero si no, de todas formas pueden recorrer toda la ciudad porque encuentran objetos muy útiles. Siempre, siempre hay que recorrer todo esto que era, no, no era el código. Entonces, así está la cosa, es simplemente recorrer, esto no podemos ir más de este piso, porque esa escalera está rota, acá no podemos entrar, esta no podemos subir. Ahí tenemos este, el que nos da, nos tiene que dar el código, fíjense que ahí está, el código. Pero no, está, dice que lo tiene el maletín, el maletín está cerrado, pero que no pasa nada, que hay que ir a buscar la llave o algo así. Este nos habla, nos cuenta un poquito de lo que se va poniendo, que ya hay cosas que se van poniendo turbias, que nos cuentan que por la noche pasan cosas raras. En un momento, visitamos lo que es una especie de laboratorio, donde ya empezaron a aparecer algunos casos de estos bicharracos medios extraños, y podemos ver un poquito lo que se viene. Una vez que recorremos toda la ciudad y tenemos el código, volvemos, yo en este caso no lo tengo el código, pero no pasa nada porque lo voy a encontrar, un momento, ¿dónde era que estaba este código? Ah, acá, ahí está, en ese con el que hablé, que no leí, me daba la llave para este casillero que es donde estaba el código. Entonces ahora venimos acá y metemos el código este, y podemos seguir nuestro viaje tranquilo hacia la próxima estación. El juego al principio es muy calmo, es muy tranquilo, es muy de exploración, de hablar con todo el mundo, de leer los papelitos, las cosas que nos van contando, y después se pone interesante. Fíjense que ahora tenemos un pasajero nuevo, este está bien de comida, este le está bajando, pero todavía tiene de sobra, y ahora esto de acá atrás está sano, pero lo que está roto es esto. Este es el sistema de ventilación, efectivamente es lo que controla la temperatura, así que hay que mantener todo esto parejo. Cada uno de los componentes que se rompe tiene mecánica distinta, por lo tanto los otros componentes que se van a agregar después en lo que son vagones, en el medio y esas cosas, tienen una mecánica de mantención, digamos, distinta. Así que vamos a ver cómo está este, nos llega un mensaje. Estos son mensajes, bueno, que nos van a ir escribiendo lo que son otros colegas de trabajo, que nos preguntan por la ruta, o nos dicen que necesitan que los vayamos a buscar, o algo así. Y son diálogos que no hacen en sí al juego, no nos cambian nada, digamos, en lo que es la jugabilidad, pero sí es un poquito más de historia, para saber las distintas relaciones que tenía nuestro personaje. Ahí está. Bueno, el otro estaba bien de comida, vamos a ver cuánto nos falta, ya nos falta poquito, ya estamos llegando, estamos ahí nomás. Todavía no podemos craftear nada, creo, no tengo ítems como para craftear nada. Así que bueno, vamos a ver cómo están estos dos, estos también, se aguantan perfectamente. Bajé de más, ahí están, sigamos, genial. Bueno, acá llegamos a una estación, vamos a ver otra más. Vamos a ver que hay acá un trapo. Siempre el código, o sí, el código, avión manual por aquí, bla, bla, bla. Bueno, ven, dice, da una vuelta por la ciudad y volvé después. Entonces nos damos una vuelta por la ciudad y cuando la descubramos toda, volvemos y el tipo nos da el código. Hay cosas que pasan así en alguna de las estaciones. Esto, conviene hablar con todo el mundo, porque fíjense que se desapareció, es porque me está esperando el tren ahora. Va a ser un pasajero más. Entonces en la estación es igual que no pasa nada, que está todo tranquilo. Conviene hablar con la gente, porque pueden resultar ser pasajeros y es un ingreso extra. Estos son puestos que nos venden comida. Siempre conviene comprar, siempre, siempre. Bueno, en este caso no puedo comprar más, puedo comprar una sola. Pero comida es lo único que no podemos craftear, por lo tanto siempre conviene comprarla. Este no nos dice nada interesante. Vamos a seguir recorriendo un poquito esta ciudad. Realmente los gráficos están buenos, es un estilo que a mí me gusta. Por acá no hay nada. Encontré un par de ítems que me dieron algunos dólares. Bueno, vamos a ver qué dice el viejito. Listo, ya recorrí toda la ciudad, entonces ahora sí vuelvo, ya voy a tener el código. Así que vamos a ver si hay algo más acá. Pero claro que sí. A ver si podemos comprarle la comida que nos faltaba al tipo este. Bueno, nada, ningún pasajero extra. Vamos a ver si podemos comprarle la comida. La comida, no, no me alcanza nada. Me voy así como estoy. Les decía, la comida es lo único que no se puede craftear, por eso siempre conviene comprar comida, siempre. O comprar todo lo que se pueda en comida y el resto, total, el resto se puede craftear de última. Ahí está el código. Ahí está el papelito. Genial, centramos el código, entonces continuamos. 8, 3, 5, 6. Ahí está. La verdad que no probé si los códigos estos se generan en forma random o son siempre los mismos códigos. No recuerdo los que ya pasé si eran estos códigos, pero quizás si son siempre los mismos códigos, bueno, se puede hacer trampa y ver qué código era para desbloquear la estación y no la recorremos. No, pero realmente recorrer toda la estación, por más que esté repleta en amigos, es muy útil. Este tiene la mitad del hambre. Está roto esto nuevamente. Bueno, esta estación parece que avanza bastante rápido. Se ve que el proyecto sigue. Efectivamente, el proyecto es bien cortito. Así que esta estación va a pasar rápido. Este tramo. Tenemos dos botiquines y dos de comida. A ver si podemos craftear algo más. No, todavía no. Me faltan píldoras para poder craftear un botiquín. A ver, había uno que andaba medio con hambre. Este. No sé si se va a aguantar. Yo creo que llega. Creo que llega. No, está por la mitad. No va a llegar ni en pedo. Vamos a darle cómodo. Toma, que te aproveche. Bueno, este sí. Y si no llegaste vas a morir porque no te pienso gastar. No pienso dar la última ración de comida a vos. Que ya estamos a mitad de camino. Aguantaste un poquito. Mirá, nos falta un cuartito de camino. Ahí, fíjense. Ahí se está yendo el mundo a la mierda. Estamos viendo quilombos de fondo. Nos llega un mensaje. Y qué pasaba acá que nos decía este. No me acuerdo. Estás en el norte. ¿Te parece bien? Algunos disparos. Nos dice que se escucharon. Está fuera de línea. Se cagó muriendo James. Y acá llegamos y acá vemos un poquito lo que nos va a esperar más adelante. Y esta va a ser la última estación. La próxima lo voy a dejar hasta acá. Si les gusta acá. Fíjense que se baja estos dos pasajeros. Ah, los tres. Ahí está. Se bajaron los tres. Me garparon cada uno en total. 530 dolarucos. 530 dolarucos. Así que acá los dejamos los muchachos. Este nos dice que nos están esperando que nos apuremos. Vamos a hablar con este. Vamos a hacer una recorrida rápida por si hay algo interesante para levantar. Ahí está el guardia. Fíjense ahí hay una camilla manchada con cosa negra. Ahí están los tipos estos que están manchados con cosa negra. Que no es sangre. Es la sustancia esa que los cubre y los vuelve como una especie de zombies. Entonces acá ya vemos como se está yendo todo un poquito a la mierda. Vamos a una tienda de campaña. Otra más. Otra más. Ah, un momento que acá hay algo. Pólvora. Bien. Me sirve para hacer balas. Esto. Nada. Este me va a decir entras y nada más. Ahí está. Bueno, esto nos cuentan. Nos van a decir que vamos a pasar todo rápido. Como para ir cortando el video para que no se haga muy largo. Estos nos van a decir que básicamente necesitan que lleve esta caja a un destino. Hacia una estación en particular. Obviamente les decimos que sí porque el mundo se fue a la mierda. Y pasamos de ser un maquinista de tren a unos maquinistas de trenes héroes. Y vamos a ir rescatando gente. Y además ahí desapareció la caja. Y me habilitó esto que no me lo acuerdo antes de haber pasado por acá. Así que vamos a pasar ahora. A ver si hay algo interesante. Hay un loco que se está transformando. A este le está brotando. Mirá del traje. Le está brotando la cosita esa negra. Toma, ¿a dónde iba? Podemos agarrar, como vieron ahí, las cosas del escenario y revuélérselas. Ahí tenemos el código pegado del papelito. 9599. Nos llevamos dos guardias. ¿Por qué puse seis? ¿Cómo borró? 9599. Creo que este número, este número creo recordarlo. Así que es probable que las estaciones tengan el mismo número para ser desbloqueadas. Por lo tanto, podríamos saltear estaciones. Ahí está. Este es el cargamento que tenemos en el show. Tenemos los dos guardias acá atrás. Están bien de comida y salud. Genial. No les pienso dar de comer. Aguántense. Y esto está en más dos. Más tres. Más cuatro. No, a ver, para otro lado. Ahí está. Siempre hay que tratar de dejarlo en cero V. O sea, en cero V. Tenemos una estación. A ver si podemos crear. Munición no. Tampoco. Nada podemos crear todavía. Bueno, tenemos un trayecto un poquito largo. Así que este es el The Last Stand. O algo así. Sí, The Last Stand. Un juego muy, muy interesante. Había dos guardias acá. ¿Qué onda? ¿Cuándo desaparecieron esos tipos? Ok. La cosa que les decía. Este es The Last Stand. Un juego muy, muy interesante. Una propuesta muy interesante. Entretenido. Realmente es entretenido. Todas las estaciones son totalmente distintas. El juego se empieza a poner bueno adelante. Van apareciendo nuevos enemigos. Van apareciendo unos monstruitos distintos. No todos son fáciles de matar. Algunos nos complican bastante la vida. Tenemos hordas a veces. Tenemos habitaciones donde tenemos hordas de bichos. Un muy, muy buen juego. Muy lindo juego. Muy linda aventación. La música es muy buena también. Como pueden estar escuchando. Así que yo se los recomiendo. Si les gusta este estilo de juego pixelado. Muy, muy buen juego. Acá llegamos. Y acá nos dan lo que sería la primer arma. O sea, el arma. La primera arma que vamos a encontrar. Que es una pistolita común y corriente. Después vamos a ir encontrando otro tipo de arma. Fíjense acá ya se fue todo al carajo. Ahí tenemos una pistola. Sin balas. Eh. Lo que no nos... Hay cosas que no nos explican. Por ejemplo. Con el botón derecho podemos pegar piñas. El juego jamás nos los dice. O sea, nos los dice bastante tarde. Lo podríamos hacer utilizado en ciertos momentos anteriores. Y el juego nunca nos los dijo. Eh. Fíjense ahí uno de los bichos estos negros. Este tipo de zombie. Por acá creo que había balas. Este tenía balas. Así es. Pero claro. El juego como no nos dice. Este es un pasajero. Ahí está. Ahí se va el tren. Nos va a esperar en el tren. Como el juego no nos decía. Claco. Con el botón derecho podés pegar. A este lo matás a tiros y perdés balas. Que son valiosas. Ok. No. Esos bichitos. Esos bichitos negros son bastante ágiles. Ahí tenemos el código. No. No. Esos bichitos negros siempre nos consumen balas. Porque son bastante difíciles de matar a piñas. Le tendría que haber tirado la caja. Pero bueno. No me di cuenta en el momento. En realidad no me salió. Lo quería tirar. Pero. Apretes mal el botón. Este. Quieto. Andá al tren. Sí. Andá al tren. Dale. Ahí está. Bueno. Le mostré una estación más que no pensábamos. Trae a ese lado. Uh. Malditos bichos. No. 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 No te mares. No te mares. No te mares. Con la Q nos curamos. Ahí está. Recargamos el arma con la R. Obviamente. Este cuarto no me acuerdo. No. Mirá donde me metí. Tomá. Tomá. Ya fue. Gaste balas. Gaste balas al pedo. Porque encima no me dieron nada interesante acá. O sea. Fue por el mero hecho de entrar y gastar balas al pedo. Eh. Así somos. Ahora sí. Volvemos al tren. Ya tenemos el código. Abrimos acá. Muy bien. Y nos vamos al carajo. Pero. Acá lo voy a dejar. 3. 6. Y lo vamos a dejar acá. Hasta acá lo dejamos. Ustedes dirán si quieren que lo siga jugando. Lo seguiré jugando un poquito más. Si no. Cortaré acá. Un muy buen título. Denle una chance. Está buenísimo. Gente. Nada más. Me despido. Adiós. 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 Adiós.